A lo largo de numerosos siglos se ha mantenido que levantarse durante las primeras horas del alba era equivalente a despertar en un momento sacro. Se pensaba que quien lo lograra se transformaría en un ser privilegiado, abierto a una fuerza superior que lo dirigiría hacia la realización de sus aspiraciones. Detrás de esta idea aparentemente mística se esconde cierta realidad, como suele suceder con los mitos. Imagina sumergirte en un sueño profundo donde todo transcurre sin dificultad, solo para abrir los ojos de golpe a las 3 de la madrugada. ¿Y si te dijera que este suceso de abrir los ojos a esta hora está conectado a algo más allá de nuestra comprensión inmediata? Muchas personas viven el fenómeno desconcertante de los despertares nocturnos, que inicialmente podrían ser atribuidos al ciclo del sueño o a inquietudes diarias. Este suceso a menudo tiene fundamentos más profundos de lo que se podría imaginar. La continuidad de estos despertares indica que hay más en juego que meros trastornos esporádicos del sueño. En la indagación de explicaciones sobre este misterio se ha revelado que no son meras rarezas individuales. La medicina tradicional china brinda una visión intrigante al relacionar estos instantes de alerta con sistemas específicos del organismo. Algunos proponen que podría ser un mensaje divino de seres superiores o incluso del creador mismo. Sin embargo, surge la interrogante. ¿Por qué el creador intervendría a veces y nos sacaría de nuestro momento de reposo cuando es consciente de que es la única ocasión que tenemos para reponer energías? En este vídeo, desvelaremos los secretos de levantarte en las primeras horas del día. Investigaremos las causas más allá de lo físico y lo emocional, adentrándonos en el dominio espiritual. Aprenderás a descifrar el significado de estos despertares. El sentido escondido de estos avisos y comunicaciones, así como a optimizar tu reposo, bienestar y sintonía con los ciclos naturales del cosmos. El desgaste emocional y físico asociado a las obligaciones laborales, domésticas o interpersonales puede ser un reto para muchos. El descanso suele ser un santuario para huir de las preocupaciones y revitalizar el ánimo, pero resulta frustrante despertarse sin causa aparente durante la noche. Aunque el estrés y la ansiedad son motivos habituales, también es crucial reconocer que la expectativa ante eventos significativos del día siguiente puede provocar estos interrupciones del sueño. Además, hay razones más profundas y energéticas ligadas al cosmos y a la ley de atracción. Aquellos que se alarman o piensan que despertar en este momento es perjudicial están confundidos. De hecho, este instante nocturno puede ser una oportunidad para nuestro crecimiento espiritual. Levantarse a las tres de la madrugada se considera un acto significativo y poderoso en el contexto espiritual. A lo largo de los tiempos, este momento ha sido reverenciado y explorado en varias corrientes espirituales por múltiples motivos. Uno de ellos es la relación del número tres con la trinidad sagrada o la armonía del cuerpo, mente y espíritu. También se destaca la importancia de las tres de la madrugada como el nadir de la noche, el punto en que la oscuridad y el silencio son más intensos antes del alba, simbolizando el comienzo del renacimiento y la iluminación espiritual. Si tienes la costumbre de despertarte a esta hora, es posible que seas un individuo altamente espiritual, extremadamente sensible a las vibraciones y en armonía con el cosmos. Este periodo nocturno se valora como sagrado porque se piensa que la barrera entre lo terrenal y lo divino se adelgaza, facilitando que la esencia de lo espiritual se haga más palpable. Este instante brinda una ocasión singular para la oración, la meditación y la introspección intensa, puesto que se considera que el espíritu está más abierto a la orientación y el conocimiento divinos. El universo mantiene una conexión constante con nosotros y los despertares en esta fase pueden ser portadores de mensajes cósmicos de vital importancia. Los sueños y la intuición se intensifican ofreciendo revelaciones y percepciones ampliadas. A su vez, Nikola Tesla se distinguía por su visión pionera y su capacidad para vincularse con ideas y conceptos innovadores. Si te está gustando el vídeo, te agradecemos que dejes tu like, te suscribas y actives las notificaciones. Apreciamos tu interés. Existe una conexión simbólica entre la manera en que Tesla se sintonizaba con ideas revolucionarias y cómo despertarse a ciertas horas de la madrugada, de acuerdo con algunas interpretaciones espirituales, puede ser un momento oportuno para la conexión espiritual y la epifanía. Podemos establecer una analogía donde aquellos que se despiertan a estas horas se consideren en sintonía con aspectos espirituales o energéticos particulares, similar a cómo Tesla estaba en armonía con frecuencias atípicas en el ámbito científico. Lo que sucede es que experimentamos una transformación en nuestra energía. Nos convertimos en receptores de información, la cual se descarga y actualiza de manera que podemos denominar a nuestro gusto. Durante este momento, nos sentimos más enlazados y vigorosos, con una energía aumentada incluso cuando nuestro cuerpo está en reposo. Esto ocurre porque la energía no se concentra tanto en nuestro cuerpo físico, lo que nos libera más energía para enfocarnos y recibir esta información. Este incremento energético nos faculta para captar y entender la información en el aquí y el ahora, aprovechando para procesarla de manera efectiva. Por lo tanto, resulta crucial estar atentos a los pensamientos persistentes o a las indicaciones que se presentan en instantes específicos, ya que pueden constituir una orientación valiosa para nuestro desarrollo personal y espiritual. Si tenemos sueños intensos con tramas coherentes y de significado profundo para nosotros, especialmente al despertarnos durante ciertos periodos, es aconsejable mantener a mano papel y lápiz para registrar cuanto recordemos al abrir los ojos. Habitamos en un universo donde el enfrentamiento entre el bien y el mal es incesante en la esfera espiritual, y esto repercute de manera notable en el plano físico. Durante el sueño, esta contienda espiritual se mantiene, siendo frecuentes los actos dañinos en la noche, cuando la oscuridad propicia las acciones encubiertas del mal. La noche se vincula con lo adverso porque se prefiere este tiempo para actuar de manera subrepticia. La perturbación del sueño en horas nocturnas puede interpretarse como una señal táctica divina para contrarrestar influencias negativas y robustecer nuestra faceta espiritual. Mientras que Cristo expiró a las de la tarde para nuestra redención, se percibe un contraste a las tres de la madrugada, instante en que se busca condenar y generar inquietud en las almas. Las escrituras alertan sobre la siembra de discordia mientras los hombres reposan, subrayando que el adversario actúa sembrando el caos durante el sueño. Dios nos alerta en la noche acerca de maniobras espirituales ocultas, con el propósito de empoderarnos ante las artimañas perniciosas y convocándonos a la oración como remedio para anular estos ardides y retomar la hegemonía espiritual. La interrupción del sueño no es azarosa, sino una táctica divina para superar las estratagemas del enemigo y eludir la indiferencia. Aunque pudiera resultar atractivo simplemente volver a sumergirnos en el sueño al despertarnos a medianoche, es fundamental tomar en serio estos momentos y estar receptivos a cualquier mensaje que Dios esté intentando comunicarnos. Aunque pueda resultar más confortable permanecer acostados, es crucial atender a la guía divina. A pesar de las dudas sobre por qué Dios opta por la noche para comunicarse en lugar del día, lo cierto es que Dios nos puede inspirar en cualquier momento. Las distracciones diurnas pueden impedir que escuchemos su voz y percibamos los riesgos espirituales, pero en el silencio nocturno Dios tiene la capacidad de abrir nuestros ojos para que podamos discernir la verdad con mayor claridad. Te asombrará el impacto que pueden tener unos minutos de presencia divina diaria en tu alma. Quien invierte tiempo en oración nocturna posee una influencia espiritual mucho mayor que aquel que ora durante el día. No es casualidad que Jesús pasara noches enteras en oración, consciente del poder que encierran las súplicas realizadas en las primeras horas tras la medianoche. Al dedicar este tiempo al Señor, se forja una conexión sagrada donde es posible expresar preocupaciones, temores, aspiraciones y agradecimientos. Este también es un momento para afinar la sintonía con su voz y descubrir una fuerza, orientación y serenidad que desafían toda explicación. Es fundamental reconocer la disposición del corazón a buscar constantemente al Creador del Cosmos, quien siempre nos aguarda. Si te encuentras despierto en mitad de la noche, puede que Dios desee transmitirte un mensaje importante y esté esperando que le prestes atención. En diversas culturas, estas horas matutinas se consideran idóneas para la purificación espiritual. Se sostiene que los pensamientos, emociones y experiencias adversas pueden ser liberados con mayor facilidad durante estas horas. Al despertar en la madrugada, tenemos la oportunidad de tomar conciencia de nuestros impedimentos internos de forma más sencilla, iniciando así un proceso de curación y purificación espiritual. De acuerdo con la medicina tradicional china, cada órgano y sistema del cuerpo se correlaciona con intervalos de dos horas a lo largo de las 24 horas del día. Despertar de manera repentina durante un lapso específico se interpreta como una advertencia de que esa área del cuerpo requiere cuidado o está en desbalance de algún modo. Entre las 3 y las 5 de la mañana, el enfoque se pone en los pulmones y el meridiano pulmonar, según la medicina china. Este periodo no solo se relaciona con la respiración, sino también con los niveles de energía, la capacidad defensiva del organismo y el equilibrio emocional. Despertarse en este horario podría señalar problemas como congestión en los pulmones, dificultades respiratorias o un déficit energético, resaltando la necesidad de tratar afecciones como alergias, asma o cansancio. El agotamiento y un estilo de vida poco activo pueden afectar negativamente la función respiratoria. En tales casos, se aconseja mejorar la circulación del aire en el espacio de descanso, haciéndolo menos agresivo para el sistema respiratorio, quizás abriendo las ventanas por momentos o contemplando la utilización de un humidificador. Según esta tradición médica, estos episodios de interrupción del sueño son un llamado a equilibrar los aspectos físicos, mentales o emocionales al sincronizarnos con la energía cósmica. Adicionalmente, se considera que durante estos momentos, lo divino intenta capturar nuestra atención, potenciar nuestra intuición y recordarnos la importancia de atender a nuestro espíritu en vez de ignorarlo. Aceptar estos despertares puede conducirnos hacia un estado de mayor bienestar, propósito y armonía. Las horas que anteceden al alba son especialmente adecuadas para emprender prácticas espirituales, tales como la meditación, la respiración consciente, la escritura reflexiva en un diario y la oración, brindándonos la oportunidad de manifestar nuestros deseos y co-crear junto a la esencia divina del universo. Este enfoque nos invita a ver estos momentos no como interrupciones molestas de nuestro descanso, sino como oportunidades valiosas para reconectar con nuestro ser interior y el flujo universal de energía. Dedicar tiempo a estas prácticas en las tranquilas horas de la madrugada puede enriquecer nuestro desarrollo espiritual, potencial, potenciar nuestra claridad mental y emocional y fortalecer nuestra conexión con lo trascendental. Al honrar estos despertares y aprovecharlos para profundizar en nuestro crecimiento personal y espiritual, podemos abrirnos a recibir orientación, inspiración y paz, fortaleciendo así nuestra relación con nosotros mismos y con el cosmos. Gracias por acompañarme. Si te gustó, compártelo, dale me gusta, suscríbete y activa la campana para más contenido. Hasta la próxima.